Hola, me habéis pedido que os explique cómo desinfecto los cabezales del caláser. Lo primero que utilizo es un desinfectante manual, puede ser este, antes utilizaba el istrunet y una vez que está limpio y seco, lo que hago es meterlo en un envase que es rígido, tiene una rosca y dentro meto una gasa o bien puede ser belvan que es blandito y dentro está el cabezal protegido. En el fondo tengo otro trocito de gasa para que no sea golpeado. Entonces, esto una vez protegido y cerrado, lo meto en una bolsa de esterilización, este es el de 1,5 y en otra doble bolsa, yo utilizo siempre doble embolsado. Este es el otro cabezal de 0,4 que lo marco y como veis es una doble esterilización que utilizo.